Vídeo deslumbra, comenzamos. Bueno, y en el vídeo deslumbra, ¿qué es lo que traemos? Pues, atenta a las peticiones vuestras, modelitos, tenemos 6 looks que podéis lucir y con los que podéis brillar en cualquier evento un poquito más especial. Como tenemos muchas ferias, muchas bodas, pues, fíjalo chicas, con un tazo. Como complemento, y bueno, esto es un tip de un consejo, un tip como lo queráis llamar. Llamar, perdón. Yo ahora mismo con este top no llevo sujetador y bueno, me encuentro bien, pero entiendo que hay gente que no está del todo cómoda. Entonces, como yo intento siempre de dar opciones, pues, os voy a enseñar un sujetador que ya lo enseñé el año pasado y muchas me habéis preguntado, que es muy apañado y te sirve para cuando tengas un escote tanto por, básicamente por detrás, ¿vale? Como es el caso de este top, que tiene el escotito un poquito más bajo y está guay lucido. Un momentito, me salgo del plano. Pues nada, que sepáis que está este tipo de sujetador. Alba, se ve bien. Esto nada, esto es, te dejas caer un poquito, la metes ahí dentro y esto se pega. Por lo tanto, no tiene el cierre en la espalda, se te queda a mitad. Sujeta bien, hay que mantenerlo bien, hay que lavarlo con agua y guardarlo para que el pegamento no se vaya desgastando. Y nada, aquí tenéis una opción para quien no le guste ir sin nada. Y yo os pregunto, ¿estáis cómoda sin sujetador o tenéis que llevarlo sí o sí? Aquí tenéis opciones, chicas. Tip módica. Bueno, vámonos con el contazo. Como complemento y rápidamente, la bombonera costa. Su precio es 7,95. Combina el fondo plata con todos los avalorios en doradito. Otra prueba de que el plata con el dorado va muy bien y se lleva con casi todo. La diferencia de esta bombonera con las anteriores que hemos presentado, bueno, que esta es tipo saquito, por lo tanto no tiene la base como las anteriores, pero el diseño y lo que es el rollito es básicamente lo mismo. El cinturón que llevo es opcional, es el cinturón goda 3,5. ¿Por qué le llamamos 3,5? Porque mide 3,5 centímetros y medio. Hay de diferentes tamaños y creemos que este es una medida para mucho público. Es el cinturón rígido que cualquier vestido, por muy simple que sea, te lo viste genial y su precio era, ¿cuánto, Alba? 8,95. ¿Cómo cierra esto? Pues nada. Aquí detrás tiene una cadenita y tú te lo ajusta a tu cintura. Como digo, este complemento es opcional que ahora me lo voy a quitar para que veáis cómo quedaría el total look sin el cinturón. Vámonos a la falda que a mí me encanta por color y por forma. Falda Úrsula, 24,95, tiene un precio estupendo, es talla única y te daría de contorno de cintura hasta 90. Bueno, como estáis... ¿eh? 95. 95, gracias, Alba. 95 de cintura. Por forma yo creo que va para mucho público porque en la cintura no tiene absolutamente nada y es un poquito acampanada. Por lo tanto, fijaros, el vuelo, para quien tenga un poquito de cadera, viene genial. Además, en la foto yo creo que la podéis ver mejor. Perdóname que me estoy atorando yo misma de lo rápida que voy. Chica, una falda de lentejuela te la pones con un tos básico. Yo siempre recomiendo que cuando llevéis una prenda muy protagonista, como es en este caso, pues que le reche un poquito de protagonismo con la prenda que lo vayas a acompañar, como es el tos que llevo. Un tos lo más sencillo posible en el mismo tono. La falda aparece como Úrsula Oliva, al igual que el tos, ¿vale? El tos aparece como tos, ¿cómo era? Marsa. Marsa, 16,95 y daría ¿cuánto de contorno de pecho? 110. 110 de contorno de pecho. El tejido que tiene es un hilo de grosor medio. La verdad que tiene un punto bastante, bastante mono. La tirantita es una tirantita de un centímetro aproximadamente. Y bueno, chicas, está pensado que me costó muchísimo trabajo encontrar porque me empeñé en buscar uno del mismo color. Le podía haber metido beige, le podía haber metido negro, pero me emperré en que tenía que ser igual y finalmente lo encontré. Así que nada, chicas, esta es la opción número uno que me voy a quitar el cinturón para que veáis. A ver si no me lío aquí mucho y os entretengo demasiado, que es lo que no quiero. Entreteneros mucho, pero lo he conseguido rápido. A ver, me voy a poner bien atujado y con todo mi cosita para que lo veáis tal cual, ¿vale? Con y sin cinturón. Así que ya ustedes cogéis. Bueno, pues esta opción la tenéis disponible en dos colores más, que rápidamente me las pongo. La misma idea y en color negro, pues evidentemente no podía faltar. Como complemento, la bombonera la hemos cambiado, la bombonera Creta a 7,95. Ya sabéis que a este conjunto que llevo le pueden meter lo que quieran. Importante que antes no lo comenté con respecto a la farda Úrsula a 24,95, ya os recuerdo, es que lleva forro, ¿vale? Lleva un forrito que te llega hasta la rodilla. Por lo tanto, vas a estar cómoda y te vas a poder lucir perfectamente bailando y haciendo todo lo que quieras. Diferente, el top no es el mismo que el anterior. Este es el top plaza, su precio 13,95 y aproximadamente da de contorno de pecho hasta 105. 110. El hilo que tiene es un guilo más finito que el anterior y también es diferente el escote que tiene. Este escote es un poquito más cerradito, tanto por delante como por detrás. Chicas, este es un top básico y con este lucazo, seguro, 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 que no os equivocáis ni por forma ni por color. Lo mismo en otro. Lo mismo en color champán. Claro, chicas, es súper elegante. Como complemento, la bombonera Vali en color negra. Aquí igual le puedes meter lo que quiera. Me lo he puesto sin cinturón, ¿vale? Para que veáis de un principio cómo queda. De todas formas, en la web tenéis fotos con cinturón y sin cinturón de todos los colores. Chicas, este color es muy freshenés, ¿verdad? Vamos por otro. Para este vestido, bombonera Creta, 7,95 en color dorado. ¿Y cuál es el vestido que llevo? Vestido Eugenia, 24,95 talla única, hasta 110 de contorno de pecho. Características de este vestido. Bueno, pues hay que destacar el escote tan espectacular que tiene, con un elástico aquí en la cintura justo debajo de lo que es el pecho. Hace un pecho súper bonito. Aquí son como unas cuerdas, ¿vale? Que ya esto te va a permitir que tú puedas abrir un poco más latiranta o ponértela más estrechita. El tejido, tejido de bambula, una abertura en uno de los lados. Y bueno, como veis, es un vestido muy fácil de llevar, que depende con qué lo complementes, lo puedes utilizar para más arreglo o para menos. ¿Con unas sandalias planitas o con unas espartos? Perfecto. ¿Qué quieres complementarlo un poquito más, 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 más de algo más especial? Tus zapatitos dorados, tus complementos, todo tu historia y yo creo que te da el apaño perfectamente. Es un vestido súper versátil. Chicas, es buenísimo y el escote me encanta, ¿eh? Muy bueno. Vamos por otro. Siempre intentamos traer vestidos, looks que os valgan para muchas ocasiones. Y esto es un claro ejemplo de que lo podéis utilizar de mil y una maneras. Tal cual yo lo llevo, es decir, complementado de esta manera, pues es muy formal, ¿no? Pero es importante que sepáis que este vestido, el cinturón que tiene, os lo voy a enseñar de cerca, ¿vale? Es un cinturón trenzadito, un cinturón más sport. A lo que voy, tú te pones este cinturón y tus espartos y es un vestido completamente diferente al que yo llevo. Por lo tanto, dependiendo de la ocasión a la que tú requieras, pues acude a tus espartitos y un poquito más desenfadado o un poquito más arreglado. Me voy a detener en este. Siempre tenéis fotos de todas las opciones, ¿vale? En la página web. Por cierto, la página web es www.modicatienda.com Complemento. Bombonera Bari en color dorada, 9,95. Esta bombonera es una joyita. El cinturón que he presentado anteriormente, cinturón boda. Y vámonos al vestido, que es un vestido para un público muy amplio. Vestido Estefano, 24,95 y os daría de contorno de pecho hasta 105. ¿Por qué digo yo que es para mucho público? Primero por el tejido. Es un tejido de punto con muchísima, muchísima caída. El escote es escote en pico montando una parte sobre la otra. Por lo tanto, es válido para quien tenga más y menos pecho. Y otra cosa importante. Esto que tiene aquí. ¿Veis? Esto está cortado por capas. Por lo tanto, tiene muchísimo tejido, pero a la vez tiene muchísima, muchísima caída. Con respecto a la cintura, pues bueno, quien tenga más cintura o quien le guste marcar se pone el cinturón y quien no se lo pone sin cinturón. Por eso digo que es para muchísimo, muchísimo público. Reúne muchos tips para que sea un top venta. Chicas, el vestido Estefano, para ir cómoda, guapa y además lo tenemos en otro color, ¿qué me cambia? Estefano en color bugandilla, de forma formal. ¿Puesto? ¿Algo más algo? No, no. Por el otro. Y terminamos este vídeo con un vestido totalmente diferente. ¿Cómo complemento? Bueno, pues aquí os voy a dar que ustedes escojáis porque no lo tenemos nada claro. Tanto una como la otra son las bomboneras bari, a 9,95. Esta que tengo aquí es la dorada, aquí tenéis la imagen, y esta es la blanca. Yo creo que tanto una como la otra quedan perfectamente. Otro complemento más que le va muy bien al vestido, pues el juego de pulseras Totem, también a 9,95. Importante que son cinco pulseras, ¿vale? Pero una se la he regalado a mi niña. Y bueno, como veis, tiene el colorcito este mostaza, que es una de las partes predominantes del vestido. Bueno, el vestido es el vestido Italia, 39,95, talla única, hasta 115 aproximadamente. El vestido, ¿cómo es? Tiene un tejido en un punto, en el punto del ure, es decir, tiene un poquito de brillito. Alba, dime tú, ¿dónde me pongo? Para que se vea lo más real posible. Un punto para adelante. Aquí se ve bien. Vale, pues tiene un poquito de brillo, pero es un brillo muy sutil por todo el vestido, ¿vale? Es decir, todos los colores tienen brillo. Es glisado, como estáis viendo, y bueno, aunque sea un vestido así, dejadito caer, tiene muchísimos chilos. Y lo que es la flor, pues bueno, esto es una hoja de no sé qué planta. Colores estridente, que se llevan muchísimo, y importante, tanto el cuello como lo que es la manga, está bordead de un filito de canalé. Chicas, hemos terminado este vídeo, este vídeo, como siempre os pedimos, por favor, que nos compartáis, que para nosotros es muy importante, que le deis a me gusta y que nos sigáis. Que muchísimas gracias de parte de todo el equipo y contestadme, por favor, a la pregunta del inicio. ¿Sueles llevar sujetador? Sí o no. Chicas, gracias y hasta el siguiente.